Tuvieron en sus manos la mejor chance en 100 años para que nuestro país viera el salto definitivo. La desperdiciaron y eso es imperdonable. Dividieron y enfrentaron entre sí a los ciudadanos, a las familias, a las empresas, a los trabajadores, a los medios, a los artistas, a los deportistas, a todos. Nuestros enemigos son el miedo, la desigualdad, la pobreza, la inseguridad, la injusticia y la corrupción y también el populismo. El populismo es manipular la angustia de la gente en lugar de resolver sus problemas. El populismo es hacerse rico en el poder mientras se simula proteger a los pobres. El populismo es controlar todo para que nadie te controle. Yo me voy a empeñar en demostrar que la única forma eficaz de gobernar un país es hacer sin robar.